¿Qué es el gimnasio del polideportivo número 3? Hemos inaugurado toda la renovación del gimnasio del polideportivo número 3. Realmente a partir de la demanda que hay de esta actividad, hemos hecho a nuevo todo el gimnasio, duplicando su tamaño, haciendo una parte para todas las actividades aeróbicas y agrandando toda la parte de musculación. Hoy tenemos un gimnasio realmente muy importante para que todos los vecinos que quieran realizar esta actividad puedan acercarse y realizarla dentro de uno de los polideportivos. El municipio le brinda un montón de servicios de manera accesible a los vecinos para que puedan realizar deporte y tomar al deporte como una manera de vida. Es una forma de que la gente sea activa con la vida y pueda entretenerse de un modo sano, como por ejemplo en el cenar. Fantástico. Y ahora que es nuevo, no creo que haya en San Fernando un gimnasio ni privado como este. Buenísimo tener un poli para el vecino, accesible y muy bien equipado. La verdad que está bárbaro. Muy lindo. Y es un cable a tierra para uno también. Me encanta. Empecé el año pasado desde marzo y de marzo ahora un montón de cambios positivos. Hago gimnasio, tomo clases y vengo a hacer fierros. Me encanta. Buena onda los profes. Todo, gente muy copada. Y me gusta lo aeróbico, lo latino. Me gustan los deportes. Así que me pareció bárbaro. Hoy es muy importante todo lo que se está haciendo en Deportes de San Fernando. Estos 10 polideportivos, toda esta infraestructura nos permite que miles y miles de vecinos puedan realizar Deportes de San Fernando. Y bueno, esa política deportiva la vamos a seguir continuando y esperamos que cada polideportivo siga teniendo nuevas actividades. ¡Gracias!